Desde que se iniciaron las actividades conmemorativas de la Semana Mayor, se han presentado algunos accidentes que fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entre ellos la colisión de un vehículo con un poste en la vereda Aguacates y de una ciclista que se estrelló con un vehículo en la zona urbana. Durante esta Semana Santa, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Urraba ha atendido cuatro incidentes de tránsito. Para destacar, el día domingo 10 de abril en horas de la mañana, se atiende un vehículo que choca contra un poste de energía, generándole lesiones menores a sus dos ocupantes en toras y extremidades inferiores, el cual es atendido oportunamente por la institución y es trasladada hacia la S-Hospital para una mejor valoración por parte de los médicos de urgencias. También el día 12 de abril en horas de la tarde, se presenta también el choque de una ciclista contra un vehículo que se encontraba estacionado en la vía. Inmediatamente se da atención oportuna por parte de la institución, valorándole el sitio y trasladándola hacia la S-Hospital para la atención oportuna. En las distintas actividades litúrgicas, procesiones y peregrinaciones, las unidades de la institución han hecho presencia para garantizar la atención en primeros auxilios ante cualquier emergencia. Bueno, el Cuerpo de Bomberos en esta Semana Santa ha destinado un plan de contingencia que arrancó desde el día sábado, el cual hemos hecho un acompañamiento a todas las festividades o celebraciones que están programadas para esta Semana Mayor. Acompañamientos en los desfiles, en los lugares de prelibración, en la subida del PZ, también ha estado muy pendiente en el tema de vías y en otras actividades donde haya aglomeración del público para cualquier atención oportuna o respuesta a cualquier incidente que se pueda presentar. Cabe resaltar que no se han presentado acontecimientos que pongan en mayores riesgos a los cientos de visitantes que llegaron al municipio para descansar y participar de la programación de la Semana Mayor.